Tengo entendido porque usted se fue una... No, pero estoy entendido una pedida, una pedida de mano. No es cierto. ¿Viajó usted? ¿Fue acá nomás en la esquina? No, no. Ella vino aquí a Lima y se lo pedí aquí. O sea, ella vino para que tú la pidas. Ella vino y no sabía que iba a pasar eso, pero... Ahí mismo en el aeropuerto cuando ella llegó, pues le pedí... Oye, acá le estoy... Ella es la... No, no, ahí está. No. No, 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 no. Oye, ¿podemos compartir el videíto del momento justo? ¿Podemos verlo? Claro, póngalo. A ver, vamos a ver qué pasó entonces. La pedida de mano de Bruno a la novia. Bruno Agostini. A ver, a ver. A ver, a ver. Hace un mes y medio que no veo a mi novia. La voy a ir a buscar ahora y le voy a dar una sorpresa muy importante. Tremendo apiedraza. ¡Me voy a casar! ¡Es una buena palotera! ¡Viva! 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 ¡Muy bien! Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre Hola Bruno, Cintia, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cintia? Bienvenida a Perú Gracias Vimos en el programa de combate que Bruno iba a pedir tu mano ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos un poco Hermoso, emocionante, no me lo esperaba Fue una noticia muy agradable al llegar a Cali Y han conversado de repente como para hacer una familia, tener niños Sí, sí, pero primero el matrimonio y luego se vienen los hijos Y hemos hablado hasta de cuatro ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Brunito Isabela, yo quiero a una mujer Primero el varoncito y luego la mujercita Permiso Un gusto Qué bonito, felicitaciones mi querido Bruno Qué bonito, porque te dijo que sí, ¿no? Sí, sí, me dijo que sí Ah, ya, ya Un año de relación y fue suficiente, más que suficiente para ya pedirle la mano Y qué bonito que te ha dicho que sí, o sea, hay amor Sí, sí, hay amor desde que nos conocimos y por eso tomé la decisión de pedirle un matrimonio Ahora, ella no se la esperaba pero para nada Llegué hasta el aeropuerto y iba a bajar a esperar su chocolate, salvo su flor Pero no, lo que recibió fue una rocaza Sí, no, estaba pensando en llevarla al Machu Picchu, un lugar de esto bonito Pero como me salió un evento el sábado no tuve tiempo de ir a ningún lado Entonces decidí ahí delante de todo el mundo en el aeropuerto, pues pedirle el matrimonio Qué bonito, bueno, ojalá que esto prospera y vaya muy bien Esto seguro que va a ser así, porque cuando hay amor Las cosas siempre funcionen Felicitaciones nuevamente mi querido Bruno Invítenos el día del matrimonio, fuerte aplauso para Bruno que pronto se casa Mientras tanto vaya con su equipo porque llegó el momento de seguir compitiendo